Muy buenos días a todo el público televidente, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de educación vial. El día de hoy, por parte de la sección de educación vial, en conjunto al servicio cívico, se ha realizado un operativo de prevención. ¿Qué diferencia hay entre los demás operativos o campañas de concienciación y sensibilización que se ha realizado? Que esta vez se han solicitado los documentos respectivos a los conductores por parte de los agentes operativos. Y el servicio cívico ha solicitado la información predeterminada para lo que son la llenado de formulario de personas concientizadas por el Departamento de Tránsito. Esto es parte de lo que es la planificación de la sección de educación vial para poder concientizar a la población. También se estuvo sacando solvencia de multas pendientes en la que se estuvo verificando mediante la unidad o el Departamento de Digitación para verificar si había multas pendientes de los conductores. También dándole la información que si no hacían efectivo su pago, se consignaría el vehículo automáticamente y trasladándolo a lo que es el predio municipal en un operativo que se estarán realizando más adelante. Esto está tipificado en el artículo 190 del Reglamento de Tránsito, donde se indica que al no hacerse efectivo el pago de la multa correspondiente después de 30 días, se procederá a trasladar el vehículo automotor al predio municipal. Por lo tanto, también se estuvo recomendando sobre lo que es el portal en todo momento, la documentación respectiva como es la licencia de conducir, tarjeta de circulación y la calcomanía vigente, que recordemos que tiene que ser una calcomanía 2021. También a la población en general se les informa que en el municipio de Chiquiomelía se encuentra lo que es una escuela de automovilismo, donde se están sacando la primera licencia de conducir y también la renovación de las mismas y por ende también las transferencias. Por lo tanto, esto es una información muy importante para todos los conductores y personas que quieran solicitar su licencia de conducir, sabiendo que a los 16 años es la edad mínima para poder sacar su licencia de conducir. Siempre recordando que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquiomelía, por tu seguridad vial y más, PMT al servicio.